¡Hola, hola gente! Chicos, para ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama ¡Hagamos un show! ¡Esto se va a descartalar! ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos todos los jueves a las 10 de la noche. Y ustedes me ven sola y dicen, ¿qué pasó? Pero Pavo, ¿por qué? ¿Por qué está Katrina sin su acompañante? Resulta que estaremos hoy hablando de Halloween, como pueden observar con esta decoración hermosísima que nos dio Niñolandia. Pero mi compañero David, como es tan paseador, se fue para el otro lado del mundo. O sea, yo ando en México, mis cuates. Miren, órale, estoy aquí con la pinta de Katrina mexicana y mi compañero anda en Corea. ¿Dónde? En Corea. Pues miren, porque nos tienen cinco recomendaciones. Este top para conocer este hermoso lugar al otro lado del mundo. ¡Ey, David! Entonces, ¡cuente, cuente! En Hagamos un Show nos vinimos para Corea del Sur junto a la delegación de Medellín y el mejor embajador cultural que tenemos, el silletero, ganador absoluto del más reciente desfile en la Feria de las Flores 2022. Cinco lugares recomendados en Corea del Sur. El primero, allí lo tienen atrás, Palacio de Jangbuk-gum, lugar donde el emperador de Corea atendía sus súbdichos. Hay moro aquí adentro, hay parques, hay lagos. Es maravilloso para recorrerlo y meditarlo. Cinco lugares, este es el primero. ¡Hagamos un Show! Segundo lugar recomendado en Corea del Sur, la estatua del Rey Sejón el Grande. Este señor inventó el alfabeto coreano. Corea del Sur, ¡hagamos un Show! Tercer lugar recomendado en Chuncheon, Cable Car. Aquí una montaña y un lago precioso, una represa, un vidrio templado a muchos metros de altura. Queda mucho vértigo, pero es precioso. Miren todo este paisaje que hay aquí. Esas montañas verdes, se respira un aire delicioso. Y seguimos disfrutando el paso de Medellín por Corea del Sur. ¿Cómo están ustedes? ¡Hagamos un Show! Cuarto lugar recomendado en Hagamos un Show, el centro de Chuncheon, para ir de compras, para comer pulpo o para venir aquí a la plaza de la alcaldía. Esto es Chuncheon, Corea del Sur. ¡Hagamos un Show! Y el quinto lugar recomendado es la cava de vinos más grande de Corea, que queda aquí en Chuncheon. Por ejemplo, aquí está el vino exclusivo de Lady Gaga. Vinos premium, todos los sabores, todos los gustos, diferentes años y cosechas. Vamos a hacer un brindis por Corea del Sur. Aquí estamos. ¡Hagamos un Show! Este es el parche recomendado hoy en Hagamos un Show. ¡Qué parche, cierto! Y qué envidia tan impresionante, porque yo también quiero estar allá en Corea, David. ¿Por qué no me llevaste? ¿Por qué me dejaste aquí, mi cuate? Cuando vengan nos vemos y te contaré unas cositas bien chingonas. Pero por ahora les tengo unos invitadasos que me van a acompañar en este programa hoy, dándole la bienvenida a Halloween. En Hagamos un Show, no es uno, son dos. Y ellos son... ¡Kapla y Miki! ¡La vuelta canela, la vuelta canela! Es con todas, eh. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Quiero verte otra vez. Pero yo haciendo el preámbulo, dices que no es uno, sino dos. ¿Qué pasó, Miki? Es Kapla y Miki, pero Miki sin Kapla. Kapla y Miki, pero Kapla y Miki, Kapla y Miki. Pero Miki sin Kapla. ¿Y qué pasó con Kapla? A Kapla le gusta dormir hasta tarde. ¿En serio? Pero a esa hora suele despertar, dice que él me acompaña y lo despertamos. ¿Cómo es? ¿Y dónde estaba? ¡Oh, my God! ¡Oh, pam, 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 pam! Venga, yo le cuento. ¿Dónde estará? Es bien dormilóncito. ¡Oh, my God! ¡Oye, oye, oye! ¡Eh! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Oh, qué río! ¡Ok! Este parece el programa para hablar de sueños. ¿Cómo te fue? ¡Eh, Kaplita! ¡Qué alegría saludarte! Descansando, descansando. ¿Y cuántas horas durmiendo? ¿Cuántos días? 38. 38 más o menos, sí. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, le hagamos un show a las 10 de la noche porque siempre estamos conectados con este súper programa. ¡Qué belleza! Y renovado. Esa es la terapia para no tener más juventud. No, no, claro. No se levanta. Si era que la mamá le decía a uno duerma para que crezca y se ponga bonito. ¡Ah! No crecí mucho, pero... No crecí mucho, pero... No crecí mucho, pero se puso bonito. Se puso bonito, sí. Bueno, muchachos, Kapli y Mickey, un dúo ya que va a cumplir 10 años, 4 años próximamente. 25 años ya. 28 años. Ya con este en el ato voy a ir, tanto de las de colágeno y de mucha vida, ya para cuatro añitos, muchachos, en noviembre. Cuatro años, el 27 en noviembre. Cuatro Halloweens. ¡Qué nota, bravo! Happy birthday. Tú, el dúo en medallo, cuatro años. ¡Qué nota! Y cuenten qué han hecho. ¿Han ido a México, por ejemplo, mis cuates, que ustedes han estado en conciertos. Sí, muy en México. ¿Hace cuánto? Hace... Dos meses. Hace dos meses, sí, muy en México. Sí, muy en México grabando un video. México nos encanta, la comida es muy, muy rica, aunque cada vez es pesadito. Cabe pesadito tanto pesquismo. También hace como dos años estuvimos grabando una novela en México que se llama La Reina Soy Yo, que era como la réplica de la Reina del Flow de Colombia. Sí, 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 correcto. ¿Y cómo les fue con el acento? No, no, lo más chévere fue que... ¡Qué verga, güey! Que éramos... Éramos Caplaymiki, un doque que estaba buscando la oportunidad en México, entonces nos dieron como un papel muy natural. Sí. Entonces, el acento fue full paisa. Y la comida ni se diga, porque lo que son los tacos, las quesadillas... No, o sea, que ese día, el día que llegamos nos recibieron con, por ahí con 40 tacos, ¿se acuerda? Ese día... Pero saben cuáles me gustan a mí, los tacos de canasta, los de la esquinita, los que son como... Los de canasta, los de la calle, los de la calle. Los callejeritos, sí, son los buenos. No, pero ustedes, yo sé qué. Está muy bonita hoy con ese vibra. Yo estoy con toda la actitud, con toda la pinta. ¿Quieren estar a tono, qué? ¿Se le miden? Sí, yo me le mido. Yo me le mido, ¿qué es para qué? ¿Qué es para qué? Aquí tenemos de todo lo que quiere ponerse. Pida nomás. Es que no hay un gran dish. Ah, no, pero es que acá ya había de todo. Tenemos aquí unas bombas, unas calabanzas. Ah, para tomarle la foto ahorita. La foto aquí, ¿eh? A ver, pose, pues. Tomémoslo de una vez la foto. Uy. Easy, ¿cómo es? Foto uno, dos. Halloween. No, pero yo creo que mejor disfrazado. Ok. Sí, sí, mejor disfrazado. Pise esa gaña ahí. Pise esa gaña ahí. ¿Cómo estamos hablando de México? Mis cuates, tenemos disfraces al estilo mexicano. Ese me gusta, ese me gusta. Ah, de luna, disfraces que se vinculó con nosotros, vea. Tienes. Qué belleza. Es como un esqueleto. Y entonces, a usted con el charro. Wow, y con el de charro. De charro mexicano. Apropiado apenas también en México, que está la fiesta de los muertos, los días de los muertos. Ok, ok, ok. Digamos que es algo también muy religioso, que se puede llamar, para hacer honor a estas personas que ya no están. Ah, no, me encanta. Qué maravilla. Empezamos con el reto de una vez, que es disfrazarse y pasarla bien bacano con ustedes. Ah, bien. Vea, tengo aquí la chaquetica. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo voy con alguien? Tengo aquí. Ese es el reto. Mientras nos terminamos de cuadrar aquí con todas estas cosas, esto es, ¿se atreve o se atreve? Va. Va, va. También con colmillos. No aguanta. Vea pues, Miki, póngase esto. Estoy vistiendo y todo, ¿qué tal la atención? Sí, qué servicio. Eh, a ver María, vea, eso mijito aquí. Qué servicio. La chaqueta muy apropiada para ti. Ah, tiene uno, mi querido, ¿cómo se ve? ¿Y el pantalón o qué? Ah, el pantalón. También, se le mide, venga para acá. Apenas muy apropiado porque es súper bacán uno. El pantalón va aquí en vivo. Sí, claro, encima de él. Sí, más acá. Pero miren, ese es el revés. Apenas porque queremos volver a ser niños. Es que cuando uno se disfrazaba pequeñito, a ver, equilibrio, uno se disfrazaba pequeñito y disfrutaba mucho y ya como que grande dejó de hacerlo un poco. Aunque ahorita han regresado a las fiestas de grande, ¿cierto? Sí, y le hacían unas fiestas de Halloween, dos o tres días seguidos. ¿Qué más le ponen? La verdad, a mí me hacía falta, yo creo que la mascarita, la mascarita. Sí, póngamele un esqueleto con moñito. Con moñito. Ustedes, por ejemplo, ¿qué recuerdan? ¿Qué disfrazaba? Ay, vea, yo les estoy vistiendo, no, amigos, pues. A la orden, a la orden, la vestida, la disfrazada. Qué risa. ¿Ustedes qué disfrazaba recuerdan de aquella época de infancia que les haya gustado mucho o que no les haya gustado ni poquito, que ustedes digan, uy, no, mi mamá, cómo me puso eso, Dios mío. A mi mamá, me pusieron uno de mexicano. Mi mamá, sí. Sí, pero con una manada de cosas, niño, que yo, no, botas con toda la vuelta, no podía ni caminar. ¿En serio? No, en cambio, yo tengo uno que tampoco me gustó para nada, que fue que mi mamá me disfracé, es que el leopardo. Sí. Y me puso a posar así como un gatito y todo, digo, un melito. Ay, venga, usted se entiende a tener el micrófono, Mari. Venga, les presento a una mujer sota que tenemos acá que es del sonido Mari Luz. Mari Luz. Mari Luz. Mari Luz. Mariluz. Mariluz, 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 Mariluz. Mariluz, Mariluz. Mariluz. El perro intenso de Mariluz. Ay, no. El perro intenso. El perro intenso de Mariluz, ¿cómo es? Padrémosle los micrófonos porque como se pusieron estos disfraces, amigos, quedaron ahí como... Que nos vamos con esa nariz también. Hágale, póngase lo que quiera. Vea, quiere gafas también. La idea de aquí es pasarla bien bacano porque el objetivo de este programa... Ya con esa nariz tenemos, ¿no? El objetivo de este programa es recordar un poquito y remover esa fibra que tenemos todos por ahí. Normalmente, lo que les decía, se infraza uno pequeñito, venga para acá para que tengamos este espacio. Y entonces, como ya estamos en el mes de octubre, que es este parche del Halloween, pues ya están prácticamente en Navidad también. Halloween, Navidad es como ahí, están ahí aladitos, están pegaditos. Yo ya he visto árboles de Navidad. Sí, sí, a mí me huele ya como a chicharrón ya. Sí. Bueno, entonces los disfraces, ¿de charro para que te disfrazara una vez para nada? De charro, sí, tenía como cinco añitos. ¿Y entonces? Me ponían muchas cosas. Mi abuela era ese que le ponían hasta servilletas a uno acá y tú a la vez, no te imaginas. Unos ahí caminando ahí, muchas cosas ya. No, el mío fue un de leopardo, o sea, que solo se me veían los ojitos de leopardo y era posando así toda una foto. No. Que la vida después me dio mucha pena. Ya, ¿estamos listos con los disfraces? Estamos listos. Entonces sigue el modelaje con nuestros disfraces. Pasarela en 3, 2, 1. Pam, pa, ram, pam, pam, pam. ¿Qué empieza? Empieza el dormilón. El más conservado de todos. Eso. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Oh, my God. Está luciendo un espectacular chaleco de esqueleto y una nariz con unas gafas inigualables. Apoteósico, Miki, ¿verdad? Exótico, exótico. Increíble. Una nariz que parece la de él, parece la de él en realidad. No es que le note mucho la diferencia, pero... No es que haya cambiado mucho, pero... Listo, siguiente. Miki, Miki. ¿Cómo dice? Oh, my God. ¿Qué es esto? Ese se le dio todo. Elegancia, güey. Qué sexy, Miki. ¿Qué es eso? Oh. Ay, ay. Se enredó, se enredó la vuelta. Órale, güey. Órale, güey. Se me enredó la gafita. Y ahora ustedes son mis escoltas. Entonces, vamos a descargar los dos. A ver, escoltas, escoltas. Para darla en este espectáculo. ¡Pam, pam! Están siendo un espectacular traje de Katrina. Dándola toda, obviamente, para disfrutar con este encuentro. Y con mi súper guardaespaldas, Kapla y Miki. Bueno, chicos, entonces, disfraces que recuerden que hicieran una maravilla que ustedes dicen, ¡Nui! Me lo pondría una y mil veces. ¡Bus Lightyear! ¡Oh, qué nice! ¡Bragón Ball! ¡Bragón Ball! Sí. Con el pelito ahí, ¡fum! ¡Qué nota! Y es bacanísimo. ¿Qué es lo que más disfrutan de esta época de Halloween? Aparte de los dulces. ¿Sí les gustan los dulces? A mí me encanta que los niños, los niños se la gozan bastante. Me encanta salir como a repartir dulcecitos y ver como la gente estaba feliz. Me encanta como la creatividad que saca la gente para sacar disfraces. Ustedes encuentran los parques disfraces que son únicos. Eso es lo que más me gusta para mí en esta época, como que ver tanta gente creativa que le pone el alma a esta época. A mí me encantan los dulces que son en parejas. Entonces han visto como que el que está, el enchufe y la conexión. La conexión, sí, sí. Hay gente muy creativa, hay gente muy creativa. Hay otro que es como de la exorcista que salen con cama a bordo y todo. Y hay otro que me gusta mucho que es como de un monstruo que te agarra. Entonces tú eres pegándote de todos lados y el monstruo es acá agarrándote. Sí, yo fui ya, sí. A mí me gustan mucho los que los que eran como un caballito, un enanito aquí. El caballo ahí montado así como a los pies y se ve como si fueran detrás. ¡Qué notas! Es muy bueno. Es muy bueno. También me gusta, es que el año pasado vi a dos niños como de dos años disfrazados de viejito. ¡Ay, hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¿Y de qué se van a disfrutar este año? Aparte de esta pinta tan hermosa. Yo creo que este año es que no vamos a disfrazar a Miki. De Bonnie and Clyde. ¿Disfrazar de qué? Del dúo dinámico también. Un dúo que tenga por ahí. Tola y Maruja. Tola y Maruja. Tola y Maruja me gustan. Hoy es de Tola y que hay de voz. La has cantado mucho. Es que ha estado mucho, Tolita, ¿cómo va tu vida? ¿Qué has hecho? Tola y Maruja. A ver, ensayen. Ensayen con Tola y Maruja. Ensayen. El reto, otro reto. Otro reto. El reto es... Se atreve, se atreve. Listo. Se atreve, se atreve. Se atreve a ser Tola y Maruja. Se atreve, se atreve a ser Tola y Maruja en 3, 2, 1. Kapla y Miki. Tola y Maruja, toma una. Toma una. Ay, ay, no, no, mija, este dolor en la espalda tan horrible, ver estos chismes de esta gente, no me están dejando, mire como me tiene caminando. Yo no puedo con esta rodilla, mija. No siga, todavía no he parado. Pero bueno, Lady, como que le fue muy bien ayer en el colegio. Esa muchacha como se creció de rápido, no, no, es como tiene ese caballo de lindo. Y ese hijo de Amanda como que está tirando vicio, ¿eh? Ay, no, se dañó. Pero se dañó, se dañó. Chicos, proyectos que tengan por ahí, por ahí han lanzado varias canciones. Qué parche, no, genial. Vengan mis amores para acá con confianza, con confianza. Con confianza, que estamos aquí pasando súper. Bueno, ya hablamos de los disfraces, que les gustaban, que no les gustaban. Y por ahí hay varios lanzamientos que están también promocionando bacanísimo para que estén en las redes sociales. Estamos en miles de cosas. En ese momento estamos promocionando Flete, que es el último tema que sacamos, un perreo increíble. El duro de medallos sacando los perreos de verdad. Qué nota. Viene el remix de Flete, que es con puro talento nuevo, talento aquí de medallos, puros felados que están saliendo. Yo quiero contar un poquito de ese remix. Hicimos un challenge. Un concurso, yo vi. Hicimos un challenge donde participó puro talento colombiano y la idea era escoger el mejor verso, pero no solo como para que ganaran las redes sociales, sino que le dijimos, el que mejor gane, el que mejor lo haga, va a ser parte del remix oficial. Ay, qué nota. Entonces participó un montón de gente, un montón de talento que uno desconoce y que muy bacano, que por medio de las redes sociales se ven a conocer, pero decidimos escoger tres. ¿Y cuáles fueron los requisitos? Para que tuvieran estado a ser parte de... Que le metieran bien. Con todas. Con todas, pero no, unos hicieron videos que parecían videos oficiales, pero la idea era que tuvieran mucho blow, buena letra y que encajaran perfecto en el tema. Entonces metimos tres, que uno es un pelado de Valledupar, que le llama Cervantes, el otro es Pablo Rose, que es de Aranjuez, y una niña que le llama Berry, que es de Venezuela, pero vive acá. Ah, una nueva. Entonces, nada, por el momento estamos promocionando flete de Kappa y Mickey, viene el flete remix con puro talento nuevo, y venimos con canción nueva que le llama Panas. El 20, el 20, el 20. O sea, de cumpleaños. Ah, no, de noviembre es el cumpleaños. El noviembre es el cumpleaños, pero yo creo que con ella se le llama el cumpleaños. Panas. El 20 ya. Panas, un tombo que le llama Roby, que es el que canta Pantillito con Fe. Es una canción que nos encanta y le tenemos toda la fe y esperamos que todo Medellín esté apoyando al dúo de Medellín. Obvio, qué nota. Y si usted de pronto no lo sigue todavía, hágame el favor y se vaya para las redes sociales. Por favor. Arroba Kaplay Mickey. Kaplay Mickey. Kaplay Mickey. Kaplay Mickey. Kaplay Mickey sin... Sí. Sin ser. Kaplay Mickey, baby. Kaplay Mickey, para que se vayan ahí marchando bien, Ahí estamos bien activos siempre en las redes, dándoles todo el contenido a nuestra gente, mostrando previos, diciendo todos dónde vamos a estar, todos. Podiendo también. Y las redes sociales también las haces a desfilada, porque si es así, amigas, pues aguanta. Hacemos de todo en las redes sociales. Capaz, nosotros hacemos es para la gente. No, bacanísimo. Entonces están súper pendientes y ya con dos lanzamientos también tan seguidos, aguanta. Y viene una sorpresa en diciembre también, pues que ya. Cuente, a ver. No, aquí es para contarla. El día del cumpleaño, el día del cumpleaño. El día del cumpleaño. ¿Qué van a hacer? El día del cumpleaño la vamos a contar, si yo qué, Mickey. El 27 se les contamos. Así que todo mundo tiene que estar pendiente a las redes sociales de Kaplan y Mickey. O sea, más sorpresas. Las sorpresas siguen, siguen, siguen. Las sorpresas no pagan. Sorpresas para que estén súper pendientes. ¿Otro jueguito qué? A ver, ¿qué pasa? Como que estamos entre información, entre ruiguitos, entre ruiguitos, ya, ya, aquí, allá, por delante, por fuera, por el lado, por el lado, dándole toda la imaruja. Vamos a jugar a los bolos. ¿Cómo les va con la puntería? Vamos. Yo creo que bien. ¿No? Yo creo que bien. Más o menos bien, bien, bien. Kaplan se quedó calladito. Yo creo que muy bien. Ya me quité la gafa, muy bien. Sí. Sí. Pega con puntería. Eso lo van a demostrar en contados instantes porque tenemos un juego muy popular. No es una pista de bolos muy profesional, pero la idea es que tengamos la oportunidad de jugar a los bolos y el que tumbe más conitos es el ganador. De una. Sencillos, sencillos. ¡Que pasen los bolos! ¡Pam, pam, pam! ¡Vámonos acá, Gordín! Ya pues. Ahora sí. unos espectaculares bolos y la posibilidad de jugar. ¿Saben por qué estamos haciendo estos juegos? Porque como queremos hacer esa conciencia de que los disfraces son de remover emociones, de volver un poquito atrás a la infancia y nosotros estamos grandes, pues que parchemos también. Yo, Larda, yo tengo un niño interior muy fuerte. ¿Desarrollado? Sí. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Manu. Mira. Entonces, el que dijo que tenía mejor puntería de una y el otro acá. Entonces, ponga el tetero también ahí, hágale. ¡Qué hijo de madre! Tetero, tetero. ¡Ting! Es el tetero de Paulina. Tetero. ¡Listo! Vamos a ver entonces. ¡Ay, uf! Me gusta. Es el más yo. ¡Listo! Con toda la actitud, o sea, no es tirar por tirar. Igual que la modelada es con toda la actitud. ¿Con el cambio de pie todo así? Sí, o sea, dándole a toda, cámara lenta. ¡Va! Esos centros dando vueltas en caderas. ¿Cuál es el límite? El límite, pongamos que sea esta raya, así porque si se va pues ya los tinta de una. Así ya. ¡Listo! ¡Pam, pam! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, toma uno! Bueno, voy yo. Voy yo, voy yo. El que había que tenía más punterías. ¡Punterías! ¡Ay, milky! Si es el que más tiene, imagina yo. ¡No! ¡Vamos a tomar uno! ¡Listo! ¡En tres, dos, uno! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ey, otra vez, Lelita! ¡Otra vez, Lelita! ¡Otra vez, Lelita! ¡No tomó ninguno! ¡Y de que tenía puntería, imagínense! ¡A ver cómo me va a mí! A ver cómo me va. Téngame las... Ah, no. Téngame las gafitas. Claro que sí. Vamos a darla toda. Vamos a dar esto por las mujeres del país y del mundo. ¡Vamos, mujeres! toda la actitud. El power. Vamos 1-0. A ver. Pam, pam. ¡Uuuh! Papá, 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 papá. Ok. La ganadora de este reto es... Paola. Paola. Paola, sigo, pao, sigo, pao, sigo, pao. Pao, 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 pao. Hey muchachos, ¿qué pasó pues? ¿Qué pasó? ¿Revancha o qué? Revancha, 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 sí, una revancha. Revancha, vale pues. Revancha, revancha. Es que yo creo que fue más el show ahí, la caminada, por eso es que no nos concentramos. ¿Y por el show ustedes concentraron? Exacto, mucho. A ver, vamos a darle el show concentrado, o sea, hay que fusionar esas dos cosas como cuando en la música se fusionan la voz y el canto, la voz y la música. Y el baile, la voz y el baile. Hay que disociar, ¿listo? Va. Vamos con todo a él, es Miki con su vestido de charro y su baile apotecícamente sexy, dándole a toque. No puedo hacer que haga el malo del equipo. No. ¿Qué es eso? Miki, ¿qué pasa? Hay que rezar esa pelota, Miki. Está muy bueno. Hágale, ponle el ratito. Por favor, pelotica de... Ay, amigo, lo lograste. Y el ganador con la rebancha es... ¡Kapla! Esa ida, la tabú le sirvió mucho. Lo lograste, mira, Kapla. Es que uno durmiendo 38 horas al día. Soy más activo que... ¿Qué le quieres decir a toda la gente que te vio en esta experiencia? Gracias a toda la gente que ha estado pendiente. Yo de verdad que me siento feliz de estar aquí. ¡Yeah! ¿Y qué tal? Este es el logro tan increíble. O sea, tú vas a hacer todos los conos. Eso es para mi familia, especialmente para toda la gente que creyó en mí desde el principio. Y gracias a Dios. Pues ese fue un buen final del programa, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto se llama ¡Hagamos un show! Y es todo el jueves para que parchemos juntos. Ay, María, tremendo, tremenda terminada. Te pegas a todas. Tremenda terminada. O sea, de pasar de cero a tumbar los tos. Maravilloso. Bueno, people. Nos vemos el próximo jueves porque ya comenzó Halloween y le hagamos un show. Pa, 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 pa. Chao, chao. Bye. Bye, bye.